Música Muy buenas a todos amigos de Youtube Hoy os traigo un desafío Del Star Force De un juego de Super Nintendo De 1993 Que El desafío consiste Es más simple que el anterior, ya lo digo Y consiste en pasarse el primer nivel Que es el nivel de en medio De aquel que veis ahora mismo Que está parpadeando Y bueno, consiste en pasarse este nivel Sin perder Más de la mitad de la vida Podemos recuperar la vida cuando queramos Bueno, podemos coger los anillos Para recuperar la vida Tenemos que vencer Al boss Y eso, no podemos usar el tiro especial O sea, las reglas son Claramente la siguiente No podemos perder más de la mitad de la vida Y no podemos usar el disparo especial Todo lo demás Lo que queráis Frenar El turbo Todo lo que queráis Pero Sin usar el disparo especial Y Sin perder más de la mitad de la vida Con lo cual nos pueden dar Mientras no perdamos La mitad De la vida Bueno, más de la mitad de la vida Y bueno, decidí que en los desafíos Estaría más callado Más concentrado en el juego A ver Ya me acaban de dar Otra vez Pues eso que Si no hablo es por eso Porque estoy concentrado En el juego Podemos recuperar la vida Si nos quitan En caso de que estemos muy jodidos O algo Y nos estemos preocupando ya Por nuestra vida Pues Podemos recuperarla Cogiendo los Anillos Que sirven para eso Espero que participéis En el desafío Ya que es Muy sencillo De un gran juego O al menos A mi me encanta este juego Aunque no haya jugado mucho Cuando lo descubrí Que lo descubrí En el Super Smash Bros De la Wii Que venían Como demos De juegos Si Bueno, los tenías que desbloquear A medida que ibas desbloqueando Los personajes Creo que era También desbloqueabas La demo de esos juegos Por el juego Del que son conocidos Uy Que me da eso Véis pues Este anillo Muy útil Y bueno Cuando lo probé Dije Dios Me encanta este juego O sea Está muy bien Ya que Hostia chaval Tendría que haber pasado Por debajo En lugar de Jugar Medalla Aquí hay un anillo Así que Perfecto Nos pedía ayuda Y he pasado un poco De dentro Voy a destruirlo Venga hombre Ahora Esquivar Las balas Para no perder vida Preferiblemente Porque ahora vendrá El boss Y Bueno Tampoco nos ha quitado Mucho Así que no pasa Y aquí está el boss Tenemos que vencerle Con las mismas reglas No podemos usar tiros especiales Y no podemos perder Más de la mitad de la vida A ver que tal Tenemos que darle A las partes Que parpadean Que son Una a la derecha Dos a la izquierda Y cuando la hayamos Desmontado en piezas Se le abre Una en el centro Y si viene Y se da la vuelta Pues tiene otra atrás Y nada Se trata de esto Disparar Con tiros normales Repito No podemos usar los especiales Hostia Que paliza me acaba de dar Con el misil Voy a concentrarme Acá le hemos tirado Una de las partes Faltan dos No me habrá dado el misil Pues me temo que sí Bueno Estoy a un golpe De no superar el desafío Pero el desafío Es totalmente Superable Es muy fácil Yo antes Hostia Antes de Grabar Lo he hecho varias veces Y lo he superado Todas las veces Y como os digo Estoy a un golpe Pero el también Ahí estamos Reto superado Por los pelos Porque como veis La vida la tengo A la mitad Justo casi Diría que un poco más Incluso O a lo mejor Es por el efecto Del rojo No sé El reto Así Tal como está Está justo Superado Me hubiesen dado un golpe Más y me temo Que no lo habría superado Pero bueno Espero que participéis Ya que es un reto simple De un gran juego Como ya lo he dicho Y nada Aquí la puntuación Puedes conseguir Lo que queráis O sea Si conseguís un 20% Pues ya está No pasa nada No forma parte Del desafío Y nada Nos vemos en mi próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau